Hasta un 40% del alquiler durante un año. Era la prometedora línea de ayudas que anunció Rajoy el pasado diciembre. Antonio la pidió en tiempo y forma. Soy padre soltero y pensionista y me hace falta. Pero hoy por hoy sigue esperando una respuesta de la Junta, que es la encargada de gestionar estas subvenciones. El suyo no es un caso aislado. Yo no tengo respuesta de ningún tipo. No sé si tengo ayuda, si no tengo ayuda, si la voy a cobrar con atraso, si desde la fecha en que yo la entregue. Decenas de solicitantes han mostrado su indignación a través de foros de internet. Nadie sabe nada a pesar de que el plazo de resolución venció el pasado 19 de mayo. Y más grave aún. Según el propio Doga, después de esa fecha, el silencio se interpretaría como una negativa. Puede estar absolutamente a tranquilidad de que no hay más que un retraso debido al volumen de tramitación. Presentarse más de 18.000 solicitudes. Eso requiere un tiempo de hacer nuevamente requerimientos para la gente que no completó toda la documentación que era requerida. Ahora les piden más papeles cuando en su momento les dijeron que todo estaba bien. Y teóricamente estaba todo entregado. Ahora me piden la declaración de ingresos del 2013. O que les sobraba documentación. Porque te pedían declaración de la renta, DNI, libro de familia y entregué todo. Y al llegar allí me dijeron que solamente hacía falta contrato y solicitud complementada. Porque el resto de la documentación ya se encargaban ellos de recopilarla. La Junta ha confirmado hoy que el listado de receptores se publicará antes de que finalice julio. Y que los primeros pagos llegarán durante el mes de agosto.